Música Tenemos la mesa servida, los ingredientes, solo nos falta alguien que nos enseñe ese toque de sabor. Música Hoy en la cocina, buenos días. Buenos días queridos televidentes, estamos hoy festejando fiestas de Cuenca, hoy lunes 3 de noviembre. Estamos festejando una fiesta más de independencia de nuestra hermosa ciudad. Y en honor a ella, pues por supuesto vamos a preparar una receta muy típica nuestra y que consumimos a menudo en Cuenca. Es muy especial porque reúne familias y reúne gente a trabajar, sobre todo en este arte tan lindo que es la gastronomía. Vaya y tome papel y lápiz para que no se pierda de ningún ingrediente. Vamos a preparar fritada con yapingachos y también motepillo. Así es que nos va a caracterizar mucho esta receta importante para los cuencanos y las cuencanas. Pues ya estoy yo aquí para darles esta receta y este toque muy nuestro. Muy bien, ya tienen donde apuntar, pues entonces voy a describir los ingredientes uno a uno. Tengo por acá algo de carne de cerdo con grasa, es importante para la fritada. Tengo también un costillar porque el hueso aporta muchísimo sabor y también es importante en la fritada. Algo de manteca porque yo quiero sellar al inicio la fritada. Y tengo también obviamente sal y algo de comino. Y por supuesto no puede faltar el ajo. El ajo en rama, el largo, este de acá que es el que yo voy a colocar en mi fritada. Nada más ajo y sal son los ingredientes principales de esta fritada. Para acompañar la fritada por supuesto no pueden faltar los yapingachos. Para ello yo he adelantado la cocción de algunas papas. Voy a utilizar en esta ocasión papas chauchas. Si es que ustedes pueden mirar aquí, pues son estas papas amarillas que consumimos mucho los cuencanos. Pueden cocinarlas con o sin piel y luego las retiran. Tengo acá unas cocinadas ya sin piel que voy a majar y voy a usar mantequilla, algo de queso para el relleno y aceite de color para darle ese toque amarillito que tiene característico nuestro plato. Tengo también por acá el mote, que voy a hacer motepillo. Y tengo los huevos, un poco de cebolla de verdeo que es esta de acá. Si ven la diferencia, el ajo es más ancho, la cebolla es ligeramente más fina. Esta es la cebolla de verdeo y también algo de crema de leche para darle ese toque que yo quiero de sabor y cremosidad a mi motepillo. Perfecto. Yo tengo por acá ya una olla que voy a calentar para empezar a disolver un poco de manteca de cerdo para sellar mi carne. Y voy a cortar, tengo por acá la carne. Tengo acá también algo de hueso, pero voy a cortar en pedazos medianos para poder compartir que queden así, ¿no? Con carne, con grasa, pedazos medianos, estamos bien. Tengo por aquí carne y voy a cortar en cubos. Estos, estos sí voy a dividirlos en la mitad, porque como no tienen hueso, me va a permitir tener un mejor resultado. Voy por acá. Voy colocando en este pozuelo para sellar. ¿Por qué es importante sellar? Para que se quede ahí en cada pedazo esa grasa y sobre todo la humedad que tiene la carne de cerdo en el interior. Para eso yo sello, para que no suelte todos sus jugos, sino también conserve dentro del pedazo de carne esos jugos importantes que quiero de la carne de cerdo. Bien. Tengo por acá un hueso que también está de cortar, que está muy grande. Listo. Unos pedazos más de carne y voy con el costillar. Yo tengo por ahí allá caliente esa olla. Y mientras corto el costillar, yo voy a colocar también, de una vez, a calentar un poco de manteca de cerdo. Nada más una cuchara, porque recuerden que el cerdo ya tiene su propia grasa, entonces yo nada más voy a ayudar en este momento con esa grasa caliente a sellar los pedazos y listo. Voy con unos huesos. Estos huesitos a todos nos gusta, nos gusta consumir, es muy tradicional. Aquí sí, olvídense de la contaminación física de los huesos, porque en realidad es un plato tradicional al que debemos respetar. Y listo, voy con esta carne para no perder nada. Y es momento de sellar. Perfecto. Me llevo esa carne por acá y voy a sellar en esa manteca caliente. Ayudarme de una cuchara de madera para darle vuelta. Por supuesto, para tomar cosas calientes, me ayudo de un lito. Y listo. Y listo. Sello mis pedazos de carne, que queden así dorados, por los dos lados. Eso. Muy bien. Voy a colocar un poco más de grasa para sellar. Recuerden que igual al final toda esa grasa se va a quedar para yo utilizar, para hacer, no sé, quizá el mote. Diferentes elaboraciones. Perfecto. Así es que en este punto, ojo, yo todavía no pongo sal, ni pimienta, ni comino, ni nada. Solamente está sellada la carne. Y en ese punto yo voy a colocar este ajo, este ajo largo, que nada más lo voy a amarrar para que se cocine con mi cerdo. Coloco por ahí. Y lo único que voy a hacer es mover, que se vaya a la base. Y voy a colocar agua. Y voy a dejar hervir y que se reduzca. ¿Cuánto tiempo? Para esta cantidad, aproximadamente una hora. Mira, es importante que se reduzca muy bien. Lo voy a bañar de agua. Eso. Voy a cubrir con agua. Más o menos hasta que cubra la carne. Si se fijan ustedes acá, lo que yo voy a hacer es hundir el ajo, mover ligeramente esto. Y colocar al fondo este ajo amarrado. Y voy a tapar para que hierva un momento. Y en cuanto hierve, yo puedo destapar y dejar que se reduzca todo. Recuerden, aproximadamente una hora hasta que esto esté listo. Listo. Es que voy a tapar y voy a dejar ahí que esto hierva. Perfecto. Voy a retirar esto de acá. Y tengo por ahí la papa que está lista. Simplemente quiero majar esta papa. Voy a presionar, aplastar, para poder hacer como tipo puré. Y luego agregar el resto de ingredientes y hacer mis yapingachos. Y mientras yo majo esto, regresamos enseguida del corte comercial. Y estamos listos ya de regreso acá con estas papas listas y ya en majado también. Y quiero aprovechar este momento porque quiero agradecer a esta escenografía hermosa, alusiva a Cuenca. Y por supuesto, esto es gracias a Folclor Latino. Folclor Latino nos dio este servicio hermoso y de caridad. Y quiero agradecer a Francisco López Cisneros y a Irlanda Prado que nos han dado pues esta hermosa escenografía, alusiva a nuestra fecha importante. Listo. Tengo por acá las papas ya majadas. ¿Cuánto tiempo yo cocine estas papas? Aproximadamente 20 minutos hasta que estén suaves. Nada más. Y listo. Entonces yo tengo ya las papas trituradas para hacer los yapingachos. Recuerden que es importante que no pongan demasiado líquido a la papa para que se pueda cocinar, para que se pueda hacer estos yapingachos. Voy a colocar una pequeña cantidad de mantequilla. Nada más un poquito. Y voy a ayudarme con el mismo pizza puré que utilicé para que se mezclen estos dos ingredientes. Listo. Recuerden que la papa cocine con algo de agua, algo de sal y también un pedazo pequeño de cebolla. Entonces aquí, en este punto yo puedo colocar una pequeña cantidad de aceite de color para darle a la papa ese toque, pero lo demás yo coloco cuando vaya a freír mis yapingachos. Quiero nada más darles ese color amarillito que nos caracteriza. ¿Por qué esos colores? Pues por supuesto por nuestra bandera. Todo el Ecuador siempre tiene sus platos típicos. Este aceite de achote. Ese color amarillo que representa a la bandera ecuatoriana. Y por supuesto a la bandera de cuenca también. Y por eso nosotros utilizamos mucho estos colores amarillitos, este aceite de achote. Perfecto. Voy a colocar algo de sal en este punto para sazonar mis papas. Listo. Con el mismo pizza puré que me está ayudando muy bien a mezclar. Estoy lista. Entonces ahora voy a armar estos yapingachos, estas tortillas de papa. Si ustedes se fijan, está seco todavía. No puedo hacer que sea muy suave para que se sellen bien en mi sartén. Voy a formar una bolita. Voy a hacer un agujero y voy a colocar queso en la mitad de esta variación que he hecho hoy para ustedes. Ustedes pueden obviar el queso si es que no les gusta, si es que no quieren o si no tienen simplemente. Y solamente colocar la papa. Listo. Tengo una. Así, gorditas. Como nos caracterizan nuestros yapingachos tradicionales. Así, gorditos. Y yo voy a colocarlos por aquí. Y listo. Voy con algunas más. Voy mientras tanto a encender esta hornilla para que el sartén esté caliente. Tengo el agujero, pongo el queso y sello. Eso sí, que el queso quede en el interior para que se diluya y para que nada más cuando yo abra mi papa, cuando yo muerda, cuando corte, sienta. Listo. Ahí, vamos a sellar bien. Miren, ahí esas papitas bien gorditas. Vamos con una más. Mientras yo armo esto, voy a pedirle a Julio César que nos ayude con una recomendación importante. Analia, un consejo. Embutidos Piggy, alimentos de confianza. Visite el delicato Piggy en Avenida 10 de Agosto y Francisco Moscoso, esquina. O en Avenida La Castellana y Segovia, sector aeropuerto, en Cuenca. Perfecto, y en este punto voy a colocar aquí algo de aceite de achiote, no mucho, nada más una pequeña cantidad. Si se fijan, este sartén ya está muy caliente. Entonces es perfecto, porque lo que yo quiero es sellar una capa de papa y que quede así, amarilla. Voy a colocar mis yapingachos, presionar ligeramente. Listo, voy a hacer uno más. Perfecto. Entonces estos yapingachos se doran, se doran y yo los giro. Regreso enseguida del corte. Fritada con yapingachos y motepillo Ingredientes Para la fritada Una taza de carne de cerdo con grasa Un costillar de cerdo con carne Dos cucharadas de manteca de cerdo Tres ramas de ajo Agua, cantidad necesaria Sal, cantidad necesaria Y comino, cantidad necesaria Para los yapingachos Dos tazas de papa en cuadros Agua, cantidad necesaria Sal y cebolla Una cucharadita de mantequilla Sal al gusto Media taza de queso Y aceite de achote, cantidad necesaria Para el motepillo Aceite de achote, cantidad necesaria Dos tazas de mote cocido Dos huevos Un cuarto de taza de crema de leche Sal, cantidad necesaria Y cebolla verde picada Y seguimos festejando a Cuenca Con esta deliciosa preparación Y regresamos Ya tenemos listos los yapingachos Lo único que hice fue dorar A los dos lados Dar vuelta y así Mantenerlos gorditos Para que se mantengan suaves por dentro Y nada más tengan esa corta por fuera Importante para mi preparación Yo voy a apartar acá un minuto Y les voy a dar una indicación importante Sobre la fritada Miren, yo ya tengo por acá una que adelante Obviamente en honor al tiempo Entonces, ¿en qué punto ustedes ponen la sal y el comino? Ustedes van a colocar cuando se ha consumido casi todo el líquido Y cuando la carne todavía no ha dorado O sea, cuando no se ha consumido completamente el líquido Pero casi Cuando ya están los famosos sancochos Para la gente que conoce Y para la gente que no lo conoce Pues cuando todavía no empieza a asentarse Ni a aparecer la grasa Colocan la sal, el comino Yo ya coloqué Porque lo adelanté Y lo que tengo por aquí Es ya la fritada La fritada es de esta parte En donde ya se dora Empieza ya a tomar color Y es cuando ya se ha evaporado toda el agua Y nos ha quedado nada más la grasa de cerdo Importante para esta preparación Si es que ustedes miran Que tienen un exceso de grasa Pues lo único que van a hacer Es retirar el exceso Y continuar dorando esta fritada Yo voy a dejar ahí que siga tomando color Mientras tanto voy a preparar el motepillo Para el motepillo Voy a usar una sartén también pequeña por acá A ver, veamos una medianita Vamos a Lo que vamos a hacer para el motepillo Es nada más Calentar un poco de manteca de cerdo Para mantener esa tradición De utilizar manteca de cerdo Una pequeña cantidad Y también el aceite de color Recuerden que nos caracterizamos Por tener todas esas recetas amarillas Que nos aportan con mucho color Y por supuesto el achote También nos proporciona sabor ¿Qué más le da el color al motepillo? Pues por supuesto el huevo Normalmente utilizamos huevos de gallina runa Esos que tienen la yema muy amarilla De gallina criolla Que es esos huevos pequeñitos Pero con mucho sabor Y sobre todo mucho color Voy a dejar que se caliente Esta grasa Veamos ahí Tengo suficiente Y voy a colocar el mote Tengo ya mote cocido Si es que ustedes No tienen mote cocido Tienen mote crudo Pues lo van a cocinar En una olla lenta Toda la noche En agua Nada más Tienen ya Tienen ya su sabor especial ¿Cuándo voy a ponerle la sal A este mote? Pues cuando yo prepare acá El motepillo Estoy lista Y voy a colocar Una cantidad de mote Ahí está suficiente Para dos huevos Que es lo que yo voy a preparar Aproximadamente unas dos tazas De mote Que se vuelva todo Color amarillo Y voy a agregar Y voy a agregar los huevos Y los bato rápidamente Para que no Se hagan como huevos fritos Y no formen parte De mi preparación Listo Se me fue un mote Por acá ¿Qué voy a agregar acá A este mote? Por supuesto En este punto Sal Aquí es cuando Le pongo la sal Al mote El mote Tiene tantas preparaciones Ustedes En esa grasa De la fritaba Ustedes pueden reservar Y con esa mapagüira Que se llama Todo lo que se asienta En el fondo Cuando yo Dejo que se dore Esa grasa Que se cocine Esa carne Pues yo puedo hacer Mote sucio Que también es una preparación Tradicional Cuencana Coloco crema de leche Que es la variación Que yo les dije Que iba a utilizar En esta ocasión Le va a dar ese toque Jugoso que quiero A mi mote Y bueno Yo le voy a pedir A Julio César Que me ayude Con una recomendación Para la limpieza De este lugar Analia Tengo una recomendación Que darles Austro Limpio Empresa dedicada A la limpieza Y mantenimiento integral De edificaciones Tales como Edificios Casas Oficinas Bancos Hospitales Hoteles Colegios Naves industriales Y mucho más Que cuenta con una experiencia De siete años De servicio En la ciudad De Cuenca Y listo Yo voy a colocar En este motepillo Nada más Cebolla de verdeo Picada Y les recomiendo Que ustedes vayan Y tomen papel y lápiz Para que no se pierdan De ningún detalle De nuestra receta Fritada con yapingachos Y motepillo Ingredientes Para la fritada Una taza de carne De cerdo Con grasa Un costillar De cerdo Con carne Dos cucharadas De manteca De cerdo Tres ramas De ajo Agua Cantidad necesaria Sal Cantidad necesaria Y comino Cantidad necesaria Para los yapingachos Dos tazas De papa En cuadros Agua Cantidad necesaria Sal Y cebolla Una cucharadita De mantequilla Sal Al gusto Media taza De queso Y aceite De achote Cantidad necesaria Para el motepillo Aceite de achote Cantidad necesaria Dos tazas De mote Cocido Dos huevos Un cuarto De taza De crema De leche Sal Cantidad necesaria Y cebolla verde Picada Listo Estamos ya de regreso Con este plato Delicioso Preparado Ya estamos con el motepillo Listo Con las tortillas O yapingachos Listos Y también La fritada Y es momento Del montaje del plato Pero yo quiero aprovechar Este momento Para agradecer A las personas Que nos ayudaron Con estas hermosas decoraciones Por supuesto Son folclor latino Yo quiero agradecer A Francisco López Cisneros Quien es Quien nos ayudó Para que esto Este todo lindo Este día Perfecto Yo tengo por acá Un plato largo En donde voy a hacer El montaje De mi plato Voy a traer La fritada Para colocarla En el plato Tengan cuidado Ahí que está caliente Y listo La fritada Siempre tiene que tener El pedazo que tiene La grasa Para todos los gustos El pedazo que contiene Carne y hueso Vamos a retirar Que tengo por aquí La cebolla Que queda Otro pedacito Por acá De hueso Que nos gusta Yo creo que a la mayoría Nos gusta Más los pedazos De fritada Que tienen hueso Acá tengo uno Más dorado Y bueno Yo quiero Recomendarles a ustedes Si quieren darnos Sus comentarios Sugerencias O pedirnos Que preparemos Algo en especial Para ustedes Pues pueden hacerlo A redes sociales En twitter Arroba Hoy Cocina S Y en facebook Hoy en la cocina Y mirarnos Todos los días Todos los programas Que nosotros Tenemos En nuestra página web www.telerama.es Siempre Con todo al día Para que ustedes puedan Evitar perderse Cualquier detalle Listo Tengo por acá Un pedazo más Y estoy con la fritada Suficientes Cinco pedazos Voy a servir Con unas dos tortillas Eso La tortillita Por aquí Y esta que está Linda Doradita Por acá Listo No te pillo Un plato Completo Y muy tradicional Cuenca Y por qué no Decirlo ecuatoriano El mote El mote Sí Es muy nuestro Y nos caracteriza La gente nos reconoce Por nuestro delicioso mote Que los cuncanos Estamos acostumbrados A consumir Prácticamente A diario Y bueno No podía faltar Algo que les tengo Por acá preparado Que es el clásico Encebollado Pues esta vez He utilizado Unos tomates cherry Y algo de cebolla perla Para esta ensaladita Que tiene que haber Algo de fresco En mi preparación Un poco más De tomate Y listo Qué rico Ya tengo Un plato Tradicional Completo Para este día Especial Que celebra Cuenca Muy bien Espero que les haya gustado La receta de hoy Que disfruten Con su familia En estas fiestas Porque amerita Así es que muchas gracias Y que viva Cuenca Que estén bien Seguro que han aprendido A preparar este delicioso plato Los esperamos nuevamente A las 10 de la mañana En Hoy en la Cocina Unos tomates Unos tomates Unos tomates Unos Nosotros Unos tomates Unos tomates Gracias.